FABIÁN ECHEVERRÍA Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fabián Echeverría. Soy de la comunidad de Pesillo, perteneciente a la parroquia Olmedo del Cantón Cayambe, de la provincia de Pichincha, Ecuador. Soy agricultor, me dedico a la producción de papas en especial. Y bueno, en el largo de estos años hemos venido viendo unos cambios, unas variaciones del sistema de la producción que ha venido poco a poco bajando, debido a que lamentablemente tenemos cambios climáticos que ya no podemos entender en qué mes llueve, en qué mes hace verano. Porque hay meses que cuando era verano llueve de más, o cuando debía haber invierno hace verano. Y por lo tanto hace que la situación cambie con plagas, con lanchas, con enfermedades, y a veces no se puede entender qué es lo que se está pasando aquí. Los campesinos tenemos esta problemática en bajar el sistema de la producción.